Divina, téngala en cuenta para otros años también, o sea, no la limpien acá por todo esto. Yo sé que ustedes hacen la cruz. Le cambian el nombre en sí. ¿Qué es lo que quieren agarrar el micrófono? ¿Qué quieren decir? A ver, ¿qué quieren decir? No entiendo. Estamos por arrancar. ¿Qué está queriendo meter un bocadillo? Diga, suéltese y diga lo que tiene que decir. ¿Suelto? ¿Suelto? Sí. No, lo que digo es que le agradecemos mucho a este programa por dejar que bailarines como ella tengan la oportunidad de bailar acá. Y ponelo vos. Como que hay que agradecerle al programa como... Gracias, programa. ¿Quién es el programa? Somos nosotros. Ellos deciden quién bailarines. A ver, pero hay alguien que decide. A Nico Kiatto que dijo, pónganla a ella. No, bueno, pero hay alguien que dice sí o no. ¿Quién? Yo no tenía ni idea hasta que me dicen, esta chica baila. ¿Quién es? Le digo. No, la puso Nico Kiatto. A la persona que dijo sí, agradecer porque todos estos chicos se pueden bailar. A Nico Kiatto, ahí agradezcan a Nico Kiatto. Mal programa el programa, como si fuera un ente. El programa es una nube. ¿Eh? ¿Cuánta gente habrá quedado afuera en todos estos años? No, no, no. Y pongo a pensar en eso. Van a venir todos, eh. Sí, los marginados. Los kelpers de este bailando. Señores, se viene atención. Florencia, Jazmín, Peña, Nico Kiatto. Debuta Nico Kiatto con toda la familia. ¡Ga música maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nikito! Baila, que no se acabe la noche más. Baila, quédate conmigo. Baila, mira que pasan las horas más. Baila, y me quedo contigo. ¡Eso, Flores! ¡Eso es! ¡Haga por mis! ¡Otra vez! Yo te veo tan sensual y te invito a bailar de la noche a la mañana. Y no te voy a besar porque voy a esperar que se forman las miradas. Mira que pasan las horas No quiero bailar sola Contigo quiero estar Solo déjate llevar No te hagas rogar Baila, que no se acabe la noche más Baila, quédate conmigo Baila, mira que pasan las horas más Baila, dime que no contigo Baila, que no se acabe la noche más Baila, quédate conmigo Baila, mira que pasan las horas más Baila, dime que no contigo Yo solamente quiero bailar Yo solamente quiero bailar Yo solamente quiero bailar Yo solamente quiero bailar Quédate conmigo Yo solamente quiero bailar Yo solamente quiero bailar Quédate conmigo